Ya le digo, con esta guía usted va a aprender inglés en 12 meses, paso a paso. Arrancamos en noviembre, pasado simple y pasado progreso. En diciembre, mientras están comiendo latillo y buñuelos, pueden practicar los pronombres directos e indirectos para objetos y los verbos to take y to bring, y pues también los números y las expresiones de costo. Entre enero y febrero van a estar preparándose para aprender comparativas y superlativos. Y pues, frases en pasado utilizando verbos irregulares. De ahí en marzo a abril, viene un pedacito que a muchos de ustedes les gusta. Primero viene expresando órdenes y solicitudes. Después viene el tema de presente perfecto. Y lo que a muchos les encanta es ir opinando en la vida de los demás, dando sugerencias o consejos. Entre mayo y junio van coronando la mitad del camino con preposiciones. El in, on, at, que es bien tricky, pero es importante saberlo. Verbos que denotan obligación o necesidad. Y pues también verbos condicionales, que es importante tenerlo claro a la hora de expresar. Vean y ya en julio y agosto, cuando vayan a echar la elevada de cometa, van a estar viendo verbos en futuro, presente continuo, to do y to make. La diferencia entre el uno y el otro. Ya la última parte, en septiembre y octubre, entre el amor y la amistad y las brujitas, acá van a estar aprendiendo comparación entre frases. La diferencia entre to say y to tell. Pronombres directos de objetos. Y adverbial frases. Aclaro, yo no soy experto. Yo también estoy en mi ruta de aprendizaje. Pero pues creo que esto les puede servir para tener una guía y por donde arrancar, si es que no sé decir por donde iniciar. Entonces, como siempre, espero les sirva.